Siente la fuerza y el poder de un medaguerrero con el nuevo álbum Medabot de Salo. Ligues monográficos, medallas coleccionables y robóticos premios que pueden ser tuyos. Álbum Medabot de Salo, lo más entretenido. Sincre qué 140 millones de The Rock fans playing this video game. The Rock, no you're rolling, shut your mouth. Over 50 WWF superstars, follow their signature moves and talks, WrestleMania 2000. The Rock is gonna take that little green bag, all those little video games and stick them straight up your candy ass. PHQ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!